El campeón nacional Santa Tecla Fútbol Club realizó una visita al hospital de niños Benjamín Blum en donde compartió con los infantes que padecen distintas enfermedades con el fin de hacerlos pasar una tarde diferente Muchas veces los pacientes no tienen como familiares o personas que se dediquen el tiempo para poder jugar entonces es una bonita oportunidad para que ellos puedan convivir y tengan esta bonita experiencia con los pacientes que tenemos aquí en Medicina Interna a través del juego, a través de una risa, de un abrazo le cambiamos completamente el día al paciente, al niño y eso permite que su estado tanto de ánimo como de salud vaya mejorando porque influye una interrelación entre la salud y el estado de ánimo de los pacientes que siempre influye Para los integrantes del plantel es parte de la función social del club y lo que buscan es hacer olvidar por un momento las enfermedades de los niños Ojalá que los niños puedan salir adelante Creo que el motivo de esto para nosotros también es para concientizarnos y traer un poco de alegría Los niños pasan a lo mejor muy tristes acá así que la idea es tratar de compartir con ellos un momento Jugadores, cuerpo técnico y voluntarios realizaron diversas actividades en donde participaron tanto los pequeños como los padres de familia de los que se encuentran en el Nosocomio Nacional Importantes las actividades que realiza el campeón nacional Santa Tecla Fútbol Club demostrando que la risa y la alegría son la mejor medicina y más para los niños de nuestro país Desde el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum con imágenes de Emilio Ramírez Informa para Fanáticos Plus Ernesto Espinosa El Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum La Universidad 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 de Niños Benjamín Blum